Vamos a continuar porque, atención, que arde Venezuela. El mudo Sánchez olvida que condenó Maduro en 2017 y ahora el chavismo felicita, se felicita. Y ojo, vamos a ver vídeos de cómo la gente está tomando las calles en todo el país ante el pucherazo directamente de Maduro. No dice que tenemos problemas, bueno, pues podemos conectar con Azabache. Ahí la tenemos. Buenas noches, Azabache. Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo enorme de corazón a corazón. Azabache, échate un pelín a tu izquierda, un pelín a tu izquierda. Ahí, perfecto. Azabache, cuéntanos, cuéntanos qué está pasando en estos instantes en Venezuela. Tenemos a la gente en la calle, tenemos a que parte de la policía se está yendo con el pueblo. Las estatuas, luego veremos las estatuas de Chávez que están cayendo en diferentes provincias del país. Tenemos que Corina tiene las actas y se puede demostrar que el señor Maduro ha dado un pucherazo. ¿Qué más novedades nos puedes contar desde tu querida Venezuela? Bueno, lo que estamos viendo es la implosión social de 25 años de tiranía. Es bueno que el mundo sepa que esto es un ciclo que se ha repetido durante estos 25 años. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos encima más de 30 malapraxis electorales. Vuelvo y repito, 30 malapraxis electorales. Lamentablemente, el mundo va muy lento con respecto a acusar y a señalar regímenes dictatoriales tiránicos, más que dictatoriales como el de Venezuela, porque Venezuela es un país donde no existe la democracia. Votar en Venezuela es como tirarse en una piscina sin agua. No hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes. No existe la democracia. Hoy la gente de verdad está harta, pero no es un hartazgo como a veces algunos medios de comunicación lo quieren aparentar, sino estamos hablando de un régimen criminal con muchísimo poder que ha cometido violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales que tienen bajo el 80% de la población, bajo la línea de pobreza. La verdad es que ojalá, y yo lo digo de corazón, es ahora o nunca, porque realmente los organismos internacionales solo se pronuncian o hacen comunicados y la verdad es que nadie resuelve el problema de Venezuela, que no es un problema solo de los venezolanos, es un problema a nivel global, porque además está aliada a las dictaduras y tiranías como Cuba, como Bolivia, como Nicaragua, más la de Venezuela. Y también no olvidemos los gobiernos paradictatoriales, que entre eso está el señor Pedro Sánchez, que está arrodillado a la tiranía asesina, igual que por supuesto México, tenemos Colombia, tenemos a Chile y tenemos a Brasil con el señor Lula, que hoy me quedé impresionada como los medios de comunicación hablan que Lula da Silva es la esperanza de Venezuela porque su accionar nos va a salvar, cuando Lula da Silva es el creador del socialismo del siglo XXI y del foro de Sao Paulo.